muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de cona el juego donde nuestro detective privado cal por ganarse unas perrillas se metió en un lío que no sabe ni en lo que se ha metido continuamos donde lo dejamos vamos a ver si conseguimos por fin esas puñeteras llaves necesitamos las llaves de la moto yo quiero mi moto ya me vale igual el coche para moverme por ahí pero ahora ya quiero mi moto por orgullo necesito mi moto así que nada vamos a buscarla bueno el último episodio conseguimos el abrigo que supongo que lo tendremos vestido porque no me dice no me dice nada de dónde lo tengo así que interpreto que lo tendremos encima directamente perdón y me vine para aquí vale fuera de cámara para guardar me vine a la estufilla a guardar o creo que fue fuera de cámara bueno no lo tengo muy claro aquí sabíamos que no teníamos la las llaves así que íbamos a ir hasta perseguir las huellas estas que por cierto no sé si vamos a ponernos el hacha a la mano que no sé si al cargar de nuevo me voy a tener que volver a cargar al lobo que había aquí vamos a seguir las huellas ir hasta a la puerta y ahora ya tenemos la crowbar encima para matar al para matar digo ay dios para abrir la puerta y luego detrás de esto yo creo que iré de cabeza salvo que me encuentre con aquí con algo raro luego después de esto iré yo creo que iré de cabeza a la cueva porque ahora ya tenemos el abrigo ya podemos meternos en la cueva y creo que es una parte bastante importante del uy me pica una oreja madre mía que calor hace aquí es bastante inverosímil esto de estar jugando a un juego que te da una sensación completa de estarte congelando cuando realmente donde estoy grabando me estoy asando cuando empecé la serie me estaba congelando porque teníamos una ola de frío pero ahora mismo tenemos parece que una ola de calor o sea es así es la temperatura aquí en galicia no tenemos un clima estable ni a la de tres bueno ahora sí podemos romper la valla menos mal venga dale cal con fuerza tú sí que vales bueno y lo que sí que vamos a hacer es ahora sí tenemos un tronco encima ah no al final no cogía el tronco y tengo un hacha que no vale para cortar troncos así que maravilloso eh a ver que tenemos aquí fuego para encender fuego no pero lo que necesito es un tronco no un hacha bueno bueno no un encendedor perdón es igual oye madre mía esto todo lo hizo el colega esto todo lo hizo el colega está hecho manitas eh está mirando el frío a ver cómo lo tenía hombre ahora con el abrigo no debería bajarnos el frío si aguantamos en la perdón joder si aguantamos en la cueva sin pasar frío se supone que aquí tampoco pasaremos frío esto es una antena de telecomunicaciones vale vale ya entendí es una antena de telecomunicaciones así que la manivela la tendrá detrás para mover la antena supongo que si muevo la antena señor gracias cal por dios ahí supongo que si muevo la antena me dejará colarme a ver eh por aquí continúo el camino que le eches a donde sigue nos llevará al principio del mapa bueno vamos a ponernos el hacha encima eh una bicicleta quiero la bicicleta no me dejan la bicicleta bueno pues nada aquí no tenemos nada bien y aquí tenemos una palanquita supongo que habrá que darle ahí está sí señor tengo que dar la vuelta o me dejas pasar por aquí oye estás hecho un tiquismiquis eh cal el rodeo que voy a tener que dar porque no te apetece saltar una vallita ojo eh vaya tela madre mía tengo la garganta deshecha llevo grabando desde las seis y media de la mañana son las seis de la bueno no os lo enseño espera si os lo enseño me cago en la leche son 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 las seis y nueve de la tarde y llevo grabando desde las seis y media de la mañana estoy hecho polvo hecho polvo me duele el cuello me duele todo la llave del generador compartirán llave el generador y eso no lo puedo abrir no eh ah vale positivo o negativo espérate positivo o negativo vale 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 las tendré que girar todas o tendrán un sentido a ver los cables por donde salen madre mía con este lío de cables cualquiera se entera de nada a ver esto está cerrado todavía vamos a ver yo en principio voy a girar las cuatro vale venga y vamos a probar abrir me pone vale está cerrado bueno pues entonces tendremos que descubrir como es a ver positivo o negativo eh le tenemos que dar luz ah vale al azul el amarillo está aquí cortado cuáles son los dos cables que vienen aquí el azul los azules vale pues vamos a darle al azul aquí este que tiene aquí azul eso es y esto azul vamos a darle positivo a los azules aunque deberíamos darle positivo a un azul y negativo al otro pero bueno a ver así me cago en la leche al final vamos a tener que seguir los cables eh vamos a ver el cable viene por aquí tacataca tacatata tacataca tacata aquí tiene positivo vale y el otro cable viene por aquí sube por aquí baja por aquí se mete por ahí y es el de este debería aquí tener negativo así en principio tendría positivo y negativo la cerradura y me sigue diciendo que no ¿por qué? ¿qué tienes? ¿más cables? ¿qué es eso? ¿o qué? ¿o será que por aquí detrás la madre que me parió oye me tiene un poco liado a mí esto ¿o será simplemente que hay que darle a ver, ahí que chispee que chispee el cable donde está conectado el cable este pasamos que no tiene ningún cable conectado este tampoco tiene ningún cable conectado es que si te paras a mirarlo ninguno tiene cable conectado, ¿qué cojones? pues no entiendo yo muy bien bueno, a ver, quedamos que era bueno, no tiene mucho sentido lo del juego este así este está suelto así que ese no nos sirve de nada el azul el azul no es ese entonces ¿o qué? y venimos aquí ¿es el azul? ¿cómo que no? a ver ahí, es el azul y este de aquí es este de este lado y tendría que ser el azul entonces también no tiene sentido esto me cago en todo coño por fin madre mía la de vueltas que he dado tú pues nada básicamente tendríamos teníamos que empezar en positivo negativo luego darle positivo o sea, negativo positivo continuar el cable amarillo aquí donde entra darle positivo negativo para el siguiente y entonces aquí donde entra darle positivo un lío un lío de muchos cojones y realmente no hacía falta bueno llave de la moto de nieve claro que sí joder, menos mal me tiene la música entre la música y el narrador os juro que tengo la cabeza hecha trizas, ¿eh? es lo peor lo peor que le veo al juego es el tema de la música y el narrador se lo podrían haber ahorrado mucho mucha parte de él no sé si coger este caminito y tirar por aquí a ver para dónde me lleva aunque yo creo que iremos a la moto ahora ya que la tenemos lo que pasa es que tendremos que coger el loot todo del coche y meterlo en la moto así que no sé y con la moto por aquí no creo que podamos pasar tampoco pues no sé a ver hombre cal por dios el tío bueno claro está congelado el pobre y apenas se sabe mover yo lo entiendo qué le vamos a hacer bueno lo que me sigue comiendo también la olla es qué narices ha pasado aquí o sea aquí estaría enterrada aquí enterraría hamilton a a la tía perdón es que me acaban de llegar ahí un whatsapp no lo sé no lo sé el hamilton bueno a la tía a la tía o al tío hamilton ha asesinado a alguien pero no sabemos todavía a quién ha asesinado el loco de los ovnis que decía que lo iban a llevar al planeta eh 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 elum elum o elium no sé tenía hasta el nombre del planeta el colgado ojo que estaba el tío guapo de la cabeza eh bueno espero no haberme perdido no me he perdido porque me está marcando carga así que si me está marcando carga es que no me he perdido vaya lío lo de los cables chicos os lo juro madre mía vaya puzle y no os he enseñado como tenéis que hacer básicamente para yo solamente os digo que tenéis que seguir la polaridad vale la polaridad y tenéis que invertirla donde termina en uno en positivo en el otro tenéis que ir a negativo y así continuamente no miréis como he dejado yo las ruedas en la postura que las he dejado yo porque os perderéis un puzle y y eso no mola y eso no mola gente no os podéis perder nada voy a calentarme aquí guardar que por cierto no sé como le ha entrado el frío al colega con el pedazo de abrigo que tiene y quería fumarme un cigarro pero pero no tenemos cigarros aquí los tenemos en el coche así que bueno cogeremos la moto iremos hacia el coche y nos tomaremos una cervecita y un cigarro a ver por fin ya tenemos lo que necesitas bueno falta la gasolina vale vamos a por ella que la tenemos aquí en el cochecillo a ver vamos a pillar una cerveza unos cuantos cigarrillos que estamos sin ellos y esto y ahora vendremos a coger el resto del loot de hecho no sé si coger todo lo que me coja vale ya estamos inventario a tope vale y lo metemos en la moto no sé si tendrá el mismo maletero que el coche a ver si fuera lógico pues no lo tendría tendría menos maletero pero yo que sé de todas maneras nos queda el farolillo allí que el farolillo único por llevarlo a la cueva que a lo mejor nos hace falta el farolillo ojo eh ojo que no lo descarto bueno vamos a ver vamos a dejar por aquí lo que así lo que lo que más pesa lo que se nota que más pesa el bidón de gasolina nos vamos a deshacer de él ahora y por aquí podemos dejar yo que sé el martillo a lo mejor tenemos que volver a usar esto tampoco es que no sé realmente lo que dejar chicos a ver vamos a eso es encendida ahora ya esta moto ya no no se apaga ya se queda ahí no martillo no no bidón de gasolina vacío eso es lo que quiero yo dejar botella vacía nos llevamos una esto nos lo llevamos botella de agua también la carne también dejamos 10 cigarrillos la cerveza la dejamos también mega cinta aislante encendedor no esto si lo dejamos también las fotos no deben pesar mucho las cerillas tampoco pesan así que nos dejamos un botiquín la pistola nos la llevamos esto llevamos uno nada más analgésicos dos y yo creo que así vamos así vamos bien es que realmente hay muchas cosas que realmente no necesitamos podemos dejar mira cerillas podemos dejar quedarnos con 4 nada más suficiente suficiente vamos a retirar un par de cerillas no coño donde esta aquí de estos encendedor eso ya esta vale listo o venga a la moto madre mía como se pilota esto chavales madre de dios a ver y aquí no tiene no tiene frío el colega consumibles vamos a echarle un pito ahora si me gusta eso es compañero echa un pitillo ahí déjalo ahí con los troncos a ver si explota el coche colgado como que retirar no comprendo retirar espera un segundo ah es común el maletero es común ah 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 hombre pues facilidad o sea fácil es realista no pero como facilidad es jude bueno pues nada vamos a buscar la cueva chicos vamos a meternos hasta lo más profundo de la cueva a ver que nos encontramos me tendré que poner en la pistola también en el yo que sé en el 4 mismo porque en el 4 saco el mapa y realmente el mapa por cierto yo no mire no investigue más tampoco tendría que haber investigado vamos a ver donde estaba la cuevecilla vale por aquí era por aquí la cueva no si era por aquí ahí está donde nos salieron los lobos que me dieron el susto de mi vida los cabrones vale bien ahora aquí ya podemos entrar no a ver lo que sí vamos a colocarnos equipo esto nos lo vamos a poner en el 4 que en el 4 teníamos el mapa no teníamos no sé que teníamos ah la linterna no 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 la linterna no por favor eran el 3 el mapa no no en el 3 era la cámara 3 pues donde estaba el mapa en el 1 no en el 1 era el hacha era en el 2 tócate ahí hombre ahí joder venga vamos no ve ah mira ahora me apunta pues os juro que en el primer capítulo no me apuntaba eh que guapo no a ver sácale una foto sácale una fotilla ¿por qué descartar si me mandas tú sacar la foto la madre que te parió vale el 2 pistolita en mano ostias a ver déjame sacar un segundo la linterna la linterna por favor ostias esto es muy hondo eh oh what the fuck vamos a necesitar el martillo por lo que puedo interpretar y vamos a tener que hacer una hoguera por lo que puede interpretar también joder por ahí tenemos otro túnel tu puta madre que coño eso no es un lobo normal a mi no me jodáis que coño no tenemos el tronco tío tío no me jodas eso no era un se acaba de desaparecer ahí el hielo delante mía no veo nada no veo nada vale para aquí necesitábamos el martillo paso de sacarle ya más fotos a esto y no me quito el el revólver de la mano y aunque me paguen algo por ello eh a ver en mi pueblo no se le iluminan los ojos a un lobo en en azul por mucha nieve que haya aquí no tío tío vale pasos que te persigue hijo de mi vida que te persigue y de donde venías del quinto coño seguro solo por hacer mandar ya no sabéis lo que hacer seguro que tenía que coger el otro camino ostras esto no lo vi antes what eh tío no veo what que es esto explosivos un puente eh un diario madre madre mía bueno a ver el viejo Roser me ha dicho que los administradores de la mina nos habían engañado y que las minas de antes de la guerra no se habían derrumbado ni eran accesibles pues bien como como coño pues bien como de costumbre el viejo tenía razón tío ahora me caliento tío esos malditos anglófonos nos siguen mintiendo cada día ya que nos ven como esclavos para ellos aguadores negros con piel blanca tal y como dijo valieres 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 bueno no se sería un escritor y es que no se mucho de leer veremos quienes son los esclavos para finales de año de leer depende de que literatura entendámonos a ver si me vais aquí a pensar a ver si os vais a pensar que yo soy aquí un inculto voy a erigir en centro el centro de mi gobierno en esas minas la resistencia ojo peces gordos voy a poner bayonetas a vuestros cañones ooooh o sea que este tío quería hacer una revolución en contra de de esta gente no tiene escopetas escondidas por todo el país han aceptado prestar magunas sin hacer preguntas aun así pues me vendría bien una aceptado prestar aun así les dije que estamos detrás de los peces gordos también les dije nuestro objetivo de asegurarnos de que no queda ni un solo de esos malditos aquí en el río outawais madre mía vaya nombrecito que tiene el río también podría haber cambiado de página pero se me fue vale tenemos aquí una estufilla pero no tenemos madera ese es nuestro nuestro gran problema que no tenemos madera ni se donde encontrar madera eh escopeta a ver tío necesito un tronco no tienes troncos por aquí normalmente al lado de donde hay que hacer hogueras hay troncos tío no me jodas a ver cual era el 4 a ver arráncate ah aquí tronquito por favor gracias madre que se desmaya que se desmaya voy a echarme hasta un cigarro ahora que ya llegue aquí consumibles un cigarrito y consumibles una botellita de agua vale maravilloso bueno vamos a saquear un poco esto por aquí y a ver si nos dejasen coger el fusil ¿por qué no me dejas? yo quiero este fusil está ahí ahí está ahí está sí señor a ver inventario equipo rifle nos lo cambiamos bueno pues yo creo que por el por el hacha ¿no? necesitamos un cuerpo a cuerpo realmente por la cámara luego si eso ya si nos hace falta sacar una foto en el 3 si nos hace falta sacar una foto ya le ya le daremos de todas maneras lo que no sé es si tengo balas encima a ver tengo balas encima del rifle no me dice nada de la munición que tengo equipo inventario balas de rifle 5 vale maravilloso bien ya oh pero si hay aquí un montón de balas vale 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 bueno pues ahora ya no le tengo yo tanto miedo al lobito ese de los de los huevos explosivos vamos a llevarnos otro tronco por si acaso explosivos ojo ahí ojo al dato y aquí esto deberíamos poder moverlo vale lo malo es que no se ve una mierda vale esto es para volver aquí arriba nosotros vamos a volver aquí a ver si nos encontramos al puñetelo lobo que le voy a dar yo quita que coño que coño ha sido eso y por cierto a este tío le saque la foto ya no no le saque la foto pero podría no a ver equipo cámara de fotos y fotaca para el chaval vamos ahí guardar foto y esto está controladísimo chavales esto está controladísimo por aquí no puedo pasar entre comillas porque puedo ahí está dinamitar corre corre colgado vale ya estoy aquí estoy aseguro ya lol me he pasado un poco con la cantidad no a ver no sé vosotros tío yo estoy escuchando voces y me estoy poniendo nerviosísimo y ya está oye me cargaría demasiado rápido al lobo había otro camino en la en la cueva había otro camino para tomar o sea me cargaría demasiado rápido al lobo y tendría que haber esperado por aquí hay un camino más o menos bien marcado o sea subiré el gama vale para que donde coño estamos tío donde coño estamos si y mi moto te tengo que volver andando por ella no me jodas vamos a la casa del blob del blob donde se hacía el caribú mierda tío tengo que volver a por mi puñetera mi fucking moto no me jodas pues eh que es esto esta es la casa del tío este que me estás contando tío tengo que volver a por la puñetera moto la moto está no está para allá joder me han dejado vendido me han dejado aquí completamente vendido la puerta de la de la cueva está aquí pero no me ha dicho nada del lobo o sea vamos a ver lleva todo el juego tocándome los timbreles el narrador me encuentro a un puñetero lobo que tiene los ojos azules le meto un tiro y se convierte en trozos de hielo y el tío no me dice ni media pues oye no sé macho no sé tú pero no sé a mí no me convences eh a mí no me convences vamos a ver vamos a retirar el farol eh que coño no quiero carne bueno es igual ahora ya llevo carne venga va ahora ya me la quedo y vamos a coger equipo mierda a ver equipo inventario equipo farol ahí está vamos a ir con el farol ah que además no me da un logro por llevar el farol vale maravilloso siquiera la magia puede eliminar todos estos escombros o sea que ahora aún encima no puedo entrar por aquí pero que cago en la leche pues nada habrá que esperar que se haga un poquito más de día y habrá que visitar entonces la otra cueva había otra cueva ¿no? sí esa está habría que visitar bueno la casa del blais este y esas dos camitas que hay ahí no las hemos visto pero yo creo que deberíamos mirar la cueva de la chance ojo ojo que la chance ese se las traía no sé qué coño se traía con él pero se las traía así que yo creo que me voy a dirigir allí a la cueva de la chance oye luces tienes moto no tienen luces maravilloso pues ah ahora sí vale cojonudo aunque todo lo que la luz que da le hace falta y mucho vale pues es por aquí a la izquierda vamos a ir a la cueva de la chance es que por aquí es lo último que nos queda por explorar realmente así que vamos para allá realmente no sé qué beneficio puede traer la la moto supongo que llegará un momento del mapa que con el coche no podremos avanzar me imagino que será yendo a hacer a la casa de hamilton o algo habrá yo que sé o se cortará la carretera por algún motivo alguna historia por si no no tiene sentido lo que nos den una moto de eh no esta no es esta es la tienda y yo quiero ir joder tengo que meterme a la tienda para poder dar la vuelta joder que asco vale pues eso no tiene ningún sentido que nos den una moto de nieve la verdad teniendo el coche se va más rápido a todos lados y es un poquito más cómodo vale y aún encima lo que más me mata es que me tengo que bajar de la fucking moto para mirar el mapa tío eso me revienta bueno vamos a ver la chance es la primera casa a la izquierda que nos vamos a encontrar venga vamos para allá vale pues aquí estamos en la casa de la chance bájate por favor creo que esta es la casa de la chance ¿no? sí y la cueva está a ver la cueva está hacia aquí ¿puede ser? ¿es por ahí la cueva? no la cueva es por ahí ¿y cómo paso yo por ahí? pues por aquí ¿no? efectivo y wonder vale vamos a pillar ya vale aquí está aquí está la cueva y no se puede entrar maravilloso y no puedo dinamitar yo esto tío no me lo puedo creer ¿en serio? a ver inventario equipo no tengo dinamita no tengo dinamita encima no sé por qué a ver si dándole luz ahí está ahí tenemos un puntito dinamitar eso ya me gusta más venga va nos alejamos aunque le lleva un ratito eh pero bueno aunque corras no estaría nada mal colega que mete un estallío que para qué mira hoy va madre mía vale o sea que realmente lo hice bien porque no se podría haber entrado a esta cueva sin ir a la otra a ver que se vaya un poquito el humo oye me estoy quedando sin gas en el candilo no se ve una mierda vamos a encender aquí un foguecillo vale venga vamos a coger esto por aquí esto por aquí que eran balas de rifle si no me equivoco y cigarrillos que por cierto ya que ya que estamos nos echamos uno ahí está bueno pues venga y ahora que y ahora que por aquí podemos subir a ver déjame colocarme el farol a ver volvemos a las mismas tío que mierda de cueva es esta que mierda de cueva tío si no hay nada solo hay para guardar solo hay para guardar ni siquiera hay nada que tenga que ver con la ni siquiera hay nada que tenga que ver con la historia gasto hoy una dinamita para coger balas de rifle y unos cuantos encendedores y poco más ok gg bueno pues nada vamos a ir dejando el video por aquí vamos a dejarlo aquí al calentito de esta hoguera aquí nos acurrucamos y vamos a ir dejando el video por aquí en el próximo episodio pues visitaremos esto ya lo tenemos todo visitado pues ya no queda nada está la hoguera esa de ahí la de blobby viejo los eso está todo mirado ahora tendríamos que mirar a partir de bueno según pasas la tienda el camino derecho que no hemos pillado el camino derecho la casa de blais estas dos habitaciones de aquí la ruta de senderismo la torre madre mía la ruta de senderismo a donde llega y seguir la carretera hasta la casa de ahí hay un embarcadero me parece y seguir la carretera hasta la casa de hamilton supongo que la casa de hamilton se descubrirá todo el todo el percal pero esto todo lo veremos lo iremos viendo en próximos episodios así que chicos ya sabéis si os ha gustado el video le dais al botoncito de like y nos vemos en los siguientes videos dale a like dale a like dale a like